De luto está la familia de tres mujeres hispanas que perdieron la vida en un trágico accidente. Desde Los Ángeles, Salvador Durán nos muestra las dramáticas imágenes que acaban de salir a la luz. Veamos. Y con la boca abierta quedaron los conductores que transistaban por... Muirió un joven en Perú y sus padres alegan que fue a causa de una golpiza de la policía. El caso es investigado y tres meses después apareció un video donde aparece aún con vida, quejándose de dolor y rodeado de los agentes que supuestamente lo maltrataron. Jimena de la Quintana nos amplía. Y otra estadounidense desapareció sin dejar rastro. Y tras una cacería que comenzó hace una semana en la Florida... Y con gran emoción la actriz y presentadora Galilea Monti... Bueno y prepárese porque hoy los llevamos a la filmación del nuevo video musical de la princesa del merengue, Milly Quesada, en el que une su voz a la menos que a la de Juan Luis Guerra. Tony de Andrade tiene esta primicia de impacto. Veamos. ¡Gracias! Momento de una corta pausa, pero enseguida unos bodegueros... Siguiendo con los deportes, aquí está Rosana Franco para daros más detalles sobre este encuentro no muy amistoso, Rosana. No, ¿cuál amistoso? Sí, tienes toda la razón. Siendo apenas un bebé, un niño sufrió en carne propia la violencia de un verdugo que lo golpeó sin compasión. Las autoridades intentan encontrar al culpable, que podría ser un miembro de su propia familia. Ligia Moreno viajó a Costa Rica y nos cuenta más. Mariso Cargo, el padre del niño, contrató a un abogado para disputar la disputa y la custodia, mejor dicho, de Sebastián, y sigue siendo un misterio quien golpeó al menor.